Pero luego ya hay un momento que dices, bueno, se ha convertido un poco en el tema de mi vida, en el tema literario y en el tema periodístico, en el tema de pensamiento. Esto es más adelante. ¿Cómo llegas tú, por ejemplo? ¿Cómo acabas, por ejemplo, aterrizando en el momento fundacional de Ciudadanos? Es una serie de afinidades intelectuales. Precisamente mis autores predilectos en ese momento son todos los que firman el manifiesto. Curiosamente, Arcadi no tuvo mucho que ver en ese momento. Yo tuve como profesor en la Facultad de Periodismo, en el cuarto de Periodismo, en la Asignatura de Periodismo Cultural, a Iván Tuvau. Iván Tuvau me marcó profundamente. Era una persona absolutamente maravillosa, libérrima, obscena, culta como no había otra y llevo a gala. De hecho de haber sido alumno suyo. Y cuando vi su nombre en el manifiesto, dije, bueno, yo evidentemente ya conocía a Xavier, que también había sido profesor mío, en tercero de Periodistas de Redacción. Si yo se escribiera, gracias sobre todo a Xavier Pericay, el que me suspendió un par de ejercicios. Y a Arcadi, claro. Pero Arcadi era más una brújula moral a la que tender, evidentemente. Pero las personas que me llamaron la atención en ese momento, en el manifiesto y demás, fueron Tuvau y Xavier Pericay. La Asociación por la Tolerancia es una entidad absolutamente admirable, es un foco de resistencia heroico, pero tenía un valor simbólico. Y lo que había que afrontar en Cataluña era el problema del poder. Y ese problema lo afronta Ciudadanos. Fue muy importante porque fue un germen. Todo eso fue un germen de algo que después dio lugar a Ciudadanos. Es decir, del mismo modo que te digo que eso no sirvió para nada a la hora de encarar el problema del poder, también te digo que Ciudadanos no habría existido sin todo ese riego de asociaciones, entidades, resistencias, que supuso todo ese mundo. Pero a lo mejor lo que pasa es que luego hacía falta leer a Maquiavelo y entonces había que encarar la conquista, la lucha por el poder. Evidentemente, evidentemente. Es decir, cuando Arcádiz se inventa Ciudadanos, lo que está inventándose es una forma de encarar el problema del poder. Pero claro, ¿cómo no va a haber continuidad? Es decir, los plantamientos que laten en todas estas asociaciones, que además plantan cara en un momento muy difícil, porque con los 80 es que realmente eso sí que estabas... No, pero aquí ha habido, aquí ha habido para mí tres personajes, que son Antonio Robles, Pepe Domingo y Marita, que son fundamentales, son fundamentales. Creo que son, de alguna forma, el sustrato sobre el que crece Ciudadanos. Claro, claro, claro. Es que todas esas cosas no surgen por generación espontánea. No hay ningún cultivo. Eso es así. El Foro Babel se lo inventa a Francesc de Carreras y Francesc de Carreras es uno de los intelectuales que participa en la gestación de Ciudadanos, a pesar de que Francesc de Carreras está en contra de que Ciudadanos sea un partido. Lo que pretende es que sea un grupo de presión para que el PSC se convierta en otra cosa. Y ahí choca con Arcadi porque Arcadi dice, no, no, no. Es que esto tiene que ser un partido, porque al final el problema ha sido el poder. El poder de tres, la educación, etc. Pero es que hasta que no lleguemos al Parlamento, no tendremos margen de maniobra para poder decir, en primer lugar, para que alguien salga y hable en castellano en el Parlamento, que es lo que hizo Rivera. Que era un gesto absolutamente... Eso era absolutamente herético. Insólito. Bueno, no, eso, o sea, o sea, es que allí, o sea, las sales, las sales, ¿sabes? O sea, bueno, claro, hombre, cuando salió, un discurso, por cierto, patético, el primero que dio Rivera. Pero bueno, es igual. Para quienes pensábamos que el hecho de hablar castellano no fuera algo pecaminoso, ni... Ver a un representante político en el Parlamento hablar castellano... Hablando la primera lengua de Cataluña, por lo menos, ¿no? La primera, ¿no? Exacto. O sea, lengua de Cataluña. No, no, la lengua mayoritaria. La lengua mayoritaria, ¿no? Claro, claro, o sea... Y al igual que francés, es probable, y luego Ciudadanos, con todas las diferencias, Robles, Antonio, y luego están Ciudadanos. Francés de Carreras tiene la grandeza de decir, no, si es por mí fuera, no existiría. Reconoce que él no, él quería que Ciudadanos fuera una, se lo decimos sin nada que yo en el libro, ¿no? O sea, una asociación, un grupo de presión, una plataforma, un... Que reorientara al PSC por el camino. Que reorientara, que advirtiera al PSC que fuera un elemento de coerción, ¿no? Para que el PSC, en fin, se pusiera las pilas en ese sentido, pero que, claro, o sea, no, no, no... O sea, y ahí había ese, el gran debate de Ciudadanos, o sea, el gran debate de los intelectuales, no fue, o sea, si izquierda o derecha. Como ahora parece, casi da la sensación de que fue el debate. No, 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 no. El debate es partido o no partido. Partido o no partido. Partido o no partido. No partido. Claro, con todas las hipotecas que eso supone, pero yo creo que visto con la distancia, era la única forma de plantar caras. Es que ahora nos parece algo muy sencillo, ¿no? Pero quizás yo en aquel momento, lo digo con toda la humildad y modesta del mundo, hubiera participado en alguno de esos debates, probablemente me hubiera alineado en favor de Francesc de Carreras. Porque todo lo que plantea Arcadi siempre es una locura. Desde sus telediarios en el mundo, hasta la intención de Ciudadanos, pasando por Factual, todo es una locura. Pero, pero, pero... Ciudadanos funcionó. Pero qué maravillosas locuras. Claro. Y lo que yo comentaba, que igual que Francesc, esta es el foro Babel y luego Ciudadanos, Antonio Robles está en el primer Ciudadanos, luego, porque está en el Parlamento con... Sí, sí, claro. Ah, Antonio Robles es secretario general de Ciudadanos. Claro, claro, claro. Sale elegido secretario general de Ciudadanos por orden alfabético. El famoso... El famoso... Mítico... Sí, sí, claro. Albert Rivera, ¿no? ¿Cómo? 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 Por un orden alfabético que además, o sea, tiene en cuenta no el apellido, que es lo corriente, sino el nombre. El nombre, o sea... Albert Rivera Antonio Robles. ¿Cierto? El candidato más presentable para unas elecciones de Ciudadanos, que era verdaderamente Albert Rivera, ¿no? Y el líder histórico de la resistencia, que era Antonio Robles, ¿no? Salían elegidos, uno como presidente y el otro como secretario general. Y era, vamos, la dupla perfecta. Y Ciudadanos, para el resto de España fuisteis un... Pasaron el primer momento de estupor, de decir, y esto que ha salido en Barcelona, en Cataluña, y tal. Pero luego, realmente, Ciudadanos se convirtió en un partido... Bueno, es que era un partido, claro, un partido intelectual. Era un partido que tenía un discurso, además, muy ajeno a las banderías clásicas de la política española. Y realmente tuvo momentos muy ilusionantes. Muy ilusionantes. Ciudadanos es un partido formado por valientes que ha acabado en manos de cobardes. De oportunistas y de... Y ese ha sido su final. Como dice Félix Obergero, quizás hay un espacio político para esa idea. Pero el proyecto, como tal, está muerto. Y yo también lo creo. Tiene que haberla porque el liberalismo en España está ahora mismo un poco abandonado. El progresismo, el progresismo, el socialdemocracia no contaminada de nacionalismo no existe. La izquierda está totalmente coaptada. Entonces yo creo que hay... De hecho, muchos electores de Ciudadanos son los últimos... 57 diputados. O sea, 57 diputados significa un espacio político, vamos, o sea, como para plantearte la posibilidad de refundarlo. Evidentemente, no con estos... No con estos... Tampoco ya podrá ser porque han dimitido todos, evidentemente. Es que no verás a ninguno de estos que han dimitido, ni siquiera al ver Rivera, escribir tribunas sobre política en la prensa cotidiana. Y dudo ni cómo que las leyeran. Pero es que ni Rivera, ni Villegas, ni Fran Herbías, ni Fernando de Páramo, ni todos estos que han estado manejando Ciudadanos como si fuera la cuenta de Instagram de un influencer en lugar de un partido político, va a escribir nunca una tribuna admisible. Prueba de ello y prueba de la desconfianza. Yo no sé si porque es un partido de intelectuales o que bebe de... Era, 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 ¿no? En su origen, ¿no? Y todo eso creo que para matar al padre un poco ahí se crea una especie como de desconfianza hacia estos intelectuales. Hay una especie de rebelión juvenil de vosotros, no, no... Bueno, y de complejo. De complejos, sí. Y prueba de esto, para mí es, y tú solo has vivido de cerca, lo que pasa con Bruselas, con la iniciativa de Uruguay, que entroncaba tanto, digamos, con ciertos valores de Ciudadanos, defensa de la ilustración, del racionalismo, de tal, de un intento, además, de que los hechos... Es que era un fruto lógico de Ciudadanos, seguramente. Por supuesto, de que las decisiones políticas, intentar basarlas por una vez, empezar a intentar basarlas en la evidencia científica disponible, por lo menos consultarla, y no solo en los mítines y en los sesgos y en los eslogans, y cómo Ciudadanos acaba reaccionando contra la... Euromind era un proyecto fundado por la eurodiputada Teresa Jiménez Barbat, a su vez fundadora de Ciudadanos, una de las quince firmantes del manifiesto fundacional, que pretendía conciliar la política y los hechos. Y a través de una serie de conferencias de científicos, intelectuales, que habían trabajado sobre cuestiones como la inmigración, la violencia de género, dar algunas claves a partir de las cuales tomar partido a la hora de relaborar las listas al Parlamento Europeo... Teresa se quedó fuera. Teresa se quedó fuera y el proyecto se quedó fuera. O sea, porque Teresa podía quedarse fuera y alguien podía haber heredado el proyecto. Pero es que no, no, no. O sea, nadie se planteó la posibilidad de heredar un proyecto que era algo absolutamente valioso. Yo creo que es estratégicamente crucial para el desarrollo de la política europea, en el sentido de basar la política en hechos, de basar las decisiones que se toman en un Parlamento en cuestiones absolutamente fácticas. Dejando de lado, cada vez más de lado, la ideología o los prejuicios ideológicos. Están íntimamente ligados la manifestación del 8 de octubre y lo mejor de la idea de España. Es que... Van de la mano, porque el 8 de octubre no deja de ser una reivindicación de, como dice el que ha hablado tantas veces, lo mejor que ha hecho este país en 500 años de historia, que es el consenso que se alcanza. Estancia. El consenso que se alcanza por una transición democrática en el 78. Y eso es... La gente sale a la calle, la ciudadanía sale a la calle en defensa de esa idea de libres e iguales los distintos. Ese es el espíritu del 8 de octubre y yo creo que es la gran manifestación por la democracia y la libertad en España desde la mítica manifestación del año 81 del 23F, después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado en la manifestación en Madrid. Sí, Madrid. Aquí no, aquí fueron cuatro. Claro. Y no cuentan en contra Cataluña, ¿no? Claro, claro. En esa manifestación contra el golpe de Estado del 23F, solo acuden personajes, o sea, como personajes significados, Arcadius Párez, Federico Pérez, Federico Pérez de Santos. No va a nadie. En Madrid es un millón de personas y aquí no sé. La manifestación del 8 de octubre es una manifestación netamente española. En el sentido de que se reivindica España un estado de derecho e incluso como estado de felicidad. Es decir, y además la importancia crucial de esa manifestación es que se celebra en Barcelona. Claro. Que es el lugar donde, no en Barcelona, sino en Cataluña, donde España está más acosada. El prosquerito. Y eso es lo que mata, yo creo que es lo que mata el procés. Arcadi dice que el procés muere el 1 de octubre con la intervención de la policía, pero yo creo que verdaderamente lo que contribuye para, ¿no?, de alguna forma matar el procés es esa manifestación. Porque visualiza. No se imaginaba Cataluña que hubiera tantos españoles en sus entrañas, ¿no? El procés muere y lo que arranca como continuación del procés es otra cosa. Pero es más parte de un zombi, ¿no? Se lo entiende como... Sí, es una cosa mucho más integrista, que tiene muchas más semejanzas con jamás... Por supuesto. Que con cualquier movimiento gandiano de no violencia, que es lo que en principio reivindicaba. El impacto que tuvo que suponer, no solo el millón de personas por las calles de Cataluña, sino un millón de personas que no desfilaban, que no iban encuadradas, que no hubo necesidad de... Ah, qué bueno. No, no, que fue espontáneo. Que fue una manifestación con banderas españolas no nacionalista. Que no fue una manifestación nacionalista, fue una manifestación constitucionalista, que es lo contrario. Yo creo que eso, la rabia que tuvo que darles... Porque allí nadie iba desfilando, como esas gigantescas y en canas que os montan... Es de un avión, desde Nueva York, llegué a Barcelona, y entonces quedé con Arcadi y con Patricia, y fuimos a un piso donde estaba lo mejor, la gente a la que yo más admiro y más he leído, y estaban allí muchos de mis ídolos, y estaban todos reunidos en vísperas... La fiesta, la noche anterior a la manifestación, celebramos una fiesta en un piso en el ensanche. Un poco para coger ánimo, yo creo, porque no se sabía si aquello iba... Elvira Roca, Ginés Gorris... Estaba, sí, sí, sí. Fue muy emocionante porque se respira un clima muy... No sé si estaba Félix Ovejero, pero yo creo que... No, 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 pero Félix Ovejero apareció al día siguiente en la ligería. Sí, y Andrés Trapillo... Sí, Andrés... Bueno, pero no, Andrés Trapillo también estaba en esa fiesta. Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, Arcadi, Juan Abreu, yo creo que Xavier Pericay... Y había un clima, sí, sí, de incertidumbre, pero de ilusión. Yo recuerdo el día siguiente salir a la calle y de repente... Esto, esto es verdad. Y fue un momento de gran alegría. Por primera vez, tratar a la policía como se la trata, como se relacionan los ciudadanos de los países de las democracias con su policía. Pero yo aquí, o sea, me sentí verdaderamente agradecido. Yo recuerdo... Claro. No, no, pero no solamente por esa manifestación. Yo recuerdo que en esos días, entre el 1 y el 8, incluso posteriormente al 8, yo salía con, no sé, un día salí con Arcadio en un restaurante y Arcadio me dijo, vamos, vamos a la reacción de gobierno, ¿no? Sí, sí, vamos. Porque así como... Son gozos de vosotros y tal. Es que lo había sufrido todo. O sea, estaban verdaderamente agradecidos. No, no, y así como en Nueva York habían subido a las torres gemelas para rescatar a la gente del zarpazo del integrismo, aquí habían subido a otro tipo de torres gemelas metafóricas para rescatar a la democracia del integrismo. Eran los funcionarios en defensa de la democracia y las libertades. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Puede parecer un poco traído de los pelos, pero es que en el fondo... No, 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 no. Y se agradece empezar a tener una relación no neurótica. ¿Sabes? Y no franquista. Y no franquista. Y no franquista. Porque en el fondo... Porque viene todo de eso. Porque, exactamente, porque todo el prejuicio viene de ahí. Claro. Claro. Todo el prejuicio viene de ahí. Del hecho de que la policía no te está protegiendo, sino que está perpetuando una opresión, que es lo que de alguna forma nos han estado inculcando durante... ¿Sabes? O sea... Exactamente. Vamos. Pero la policía siempre ha tenido testigo. Lo que no puede suceder es que esto te parezca... O sea, claro, que la intervención de la policía, que está defendiendo... Defendiéndonos. Tus derechos. Claro. Tus derechos. Está defendiendo la libertad. Está defendiendo la democracia. Te parezca fascista. Y eso es ese imaginario, ¿no? Que es lo que, bueno, de alguna forma, ¿no? O sea, planea, ¿no? En Cataluña, desde hace ya 40 años, ¿no? O sea... En fin, hay que deshacerlo. Entonces, ¿qué hace Kennedy en Alabama y antes en Mississippi cuando Wallace gana y con un mandato que dice a mí mis electores me han elegido y la primera misión que me dan, lo primordial, es que los afroamericanos, los negros, no pueden ir a la universidad? Entonces Kennedy dice usted tiene que... Hay unas resoluciones judiciales, tienen que poder ir a la universidad y si no, le mando a la Guardia Nacional. Y la Guardia Nacional, frente al gobernador elegido con un 80% de los votos, y la Guardia Nacional se erige como garante del Estado de Derecho frente a un gobernante, sí, elegido, sí, con la legitimidad que le confieren los votos, pero claro, no la legitimidad para arrollar la ley y la Constitución. Claro, es que cuando se pone en juego, porque realmente lo que está en juego es esto y lo que está en juego también es la defensa de las minorías, perdón, arrollada por esa mayoría, que la mayoría puede ser totalitaria en ciertos momentos o defender posturas o escenas. Es Wallace, es Kennedy, es la Guardia Nacional en Alabama en el año 63. Y no entender eso... Gracias. 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 Gracias.